La FUPU y el PLD, se la ponen en China al PRM. Se la ponen en China. Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, los aranceles de algunos de estos productos importados de la canasta básica. Los motivos que alegaron los legisladores para abandonar la Cámara es que esa propuesta debe ser votada como una ley orgánica para que sea aprobada con las dos terceras partes de los diputados. De acuerdo a la Constitución, las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico-financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa. Las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación eliminarán el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas Cámaras. El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca que, por un período de seis meses, sean eliminados los aranceles aduanales para la importación de 67 subpartidas que compilan bienes altamente consumidos de la canasta básica familiar. A través de ese proyecto de ley el gobierno busca reducir el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana. En respuesta al alza de los precios de productos y servicios a nivel mundial por efectos de la pandemia desde el año 2020. Y por las repercusiones que ocasionará el conflicto surgido entre la Federación Rusa y Ucrania. Es posible que, decimos nosotros en Alcarrizos Digital, si fuera la aprobación de más empréstitos, la pieza se discutiría y se buscaría la forma de la aprobación, pero, como se trata de la canasta familiar y los que menos pueden, se buscan todos los periquitos y hasta dejan la sesión a medio talle. Que siga la fiesta y que vivan los diputados. Por no decirlo de otra manera, que fuera hijos de… Diga usted la otra parte.